Buenos días, amados y hermanos. Mi nombre es Saúl González. Les quiero traer un pequeño estudio. Les voy a dar citas bíblicas. Les voy a decir de qué es lo que vamos a estudiar. En esta mañana vamos a tener escuela dominical. Les voy a invitar a que nos subamos al tren de la sabiduría, al tren de la salvación. Espero todos estén a bordo junto conmigo en esta pequeña enseñanza que tenemos el día de hoy. Esto es Escuela Dominical por un servidor de ustedes, el hermano Saúl González. Espero les agrade y les guste. Como enseñanza, el día de hoy tenemos nuestra salvación definitiva. Como verdad central, los cristianos fieles pueden sentirse seguros y regocijarse en su glorioso futuro. Como versículo clave, hemos tomado Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, que dice así, regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa, somos cada uno de nosotros y estamos invitados a las bodas del Cordero, siempre y cuando estemos bien delante del Señor. Como objetivos vamos a tener, al terminar esta lección, que vamos a poder, número uno, valorar la transformación que se producirá al llegar el fin de todas las cosas. Eso no lo habla Apocalipsis. Vamos a poder identificar la naturaleza de la esperanza viva que tiene gracias a su fe en Jesucristo, cada uno de nosotros. Vamos a alabar a Dios por la salvación eterna que ha prometido a todos y cada uno de sus hijos, incluyéndonos a usted y a mí. También tenemos unas citas bíblicas. La primera cita bíblica que vamos a encontrar está en Primera de Corintios capítulo 15 del versículo 51 al 53. También tenemos Primera de Tesalano y Censes capítulo 4 versículo 13 y del versículo 16 al 18. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Apocalipsis 19 del versículo 9 del versículo 1 y versículo del 5 al 9. Les invito a que busquen esas citas bíblicas, las lean y empecemos a tomar conclusiones cada uno de nosotros. Ese estudio está dividido en tres factores. Número uno, vamos a ver lo que es la gran transformación y tenemos como primer objetivo lo que es la ciudadanía celestial y la vamos a encontrar en Filipenses capítulo 3 del versículo 20 al 21. Como objetivo número 2 de esta primera lección tenemos qué es lo que es de perecedero a imperecedero. Muy buenas preguntas. Esto lo vamos a encontrar en Primera de Corintios capítulo 15 del versículo 50 al 58. Como segundo objetivo de nuestra lección vamos a tener la esperanza viva. Número uno, en nuestro objetivo vamos a encontrar que es una esperanza que nunca se desvanece. Esto lo podemos encontrar en Primera de Pedro capítulo 1 del versículo 3 al 9. Como objetivo número 2 de esta segunda sección vamos a encontrar la esperanza en el regreso de Jesucristo o en el regreso de Dios. Esto lo vamos a encontrar en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 13 al 18. Nuestra tercera lección de este domingo vamos a poder experimentar al máximo la adoración en el camino de Dios. Vamos a ver que tenemos como objetivo número uno adorar ante el trono y esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 19 del versículo 1 al 5. Vamos a ver en el objetivo número 2 el esposo y la esposa que están invitados a las bodas del Cordero. Esto lo encontramos en Apocalipsis 19 del versículo 6 al 9. Te invito a que busques estas informaciones, estas citas hermano que hemos preparado para ti este domingo y espero te goces en tu estudio bíblico y saques tus conclusiones. Una vez más te invito a que si tienes alguna pregunta o alguna cosa que quieras compartir con nosotros te comuniques conmigo área 916 869 31 80 o mándame un mensaje de texto. Te lo agradezco mucho. Espero te guste este pequeño estudio bíblico de Escuela Dominical desde mi casa. Dios te bendiga y bendiga a toda tu familia. Amén.